Me siento bien por representar a mi provincia. Estar jugando para poder jugar en muchas otras más provincias y ser los mejores. Vengan a jugar con nosotros. ¿Qué función desempeñas en el club? El delantero medio campo. ¿Con quién viene? Con mi mamá. La mamita, acá está. Aquí tenemos a la mamita. ¿Orgullosa, mamita, por estar con su hijo aquí? Sí, muy buenos días. Agradeciendo a ustedes por esta transmisión. Me siento orgullosa que la Sierra Fértil esté perteneciendo a ir representando a la provincia de Cotopaxi. Orgullosa de mi hijo que está demostrando lo mejor de sí. Y va a ser un buen papel aquí en la provincia del Guayas. Va por buen camino, ya que hacer el deporte es bueno incentivar desde pequeñitos a que hagan deporte, ya que el deporte es salud. Oye, un mensajito que le quieras también dar a tu mamá, porque te sientas orgulloso de que ella te apoye. Voy a demostrar todo en la cancha y voy a meter muchos goles para dedicarle a ella. ¿Qué palabras le dedicaría? Mamita, te quiero mucho y muchas gracias por apoyar. Estoy feliz porque hemos ganado todas las veces que hemos estado aquí en los campeonatos en todos los lados que hemos viajado. Soy fan de Cristiano Ronaldo. Ah, mira, Cristiano Ronaldo. A ver, haz el sí de Cristiano Ronaldo. ¿Convenció o no convenció? Sí, convenció. Gracias, Matías, que te vaya súper. El bien educadito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!